A los tres meses sí vas a sentir tus músculos diferentes, ya no vas a sentir a lo mejor la contractura muscular o que caminamos así. Yo les digo, tómense una foto antes de tomar gano con gano y después a los tres meses, cada mes, y de estar así, vamos a empezar a estar así como que más equilibrados, ¿sí? Y son cambios en lo profundo, incluso son pactos en la condición neurológica en lo profundo, porque estabilizar los neurotransmisores también lleva su tiempo y también depende incluso de una condición hormonal. Entonces, estos cambios que sí son notorios, pero como nos hemos acostumbrado tanto a vivir con nuestras deficiencias, de repente volteas y dices, ah, mi circulación mejoró y no me di cuenta en qué momento mejoró. Ya no tengo retención de líquidos y no me di cuenta en qué momento dejé de retener líquido. Esos son los cambios a profundidad que si te tomas una semana gano congruencias y dices, ya hice bien del baño, ya no me tomo nada, no los vas a experimentar. Por eso a mí me encanta el paquete de tres gano congruencias con BIOEN porque es un periodo que al menos dices, ya cumplí un ciclo completo de estabilización.